Para nosotros el foco en la juventud es el motor del cambio y por lo tanto creemos que esas mismas problemáticas llevadas al lenguaje y al alcance de lo que a ellos les preocupa no es solamente pensar en resolver los problemas de hoy sino en preparar las nuevas generaciones para poder darle respuesta a las nuevas necesidades. Este año tenemos el tercer foro de Moverse con el lema que es cómo gestionar en entornos complejos sobre todo para dar una idea sobre la entidad que requiere o el desafío que requiere hoy gestionar diversas fuerzas que se van generando dentro del entorno y que nos demandan una respuesta casi holística dentro de la gestión empresaria. Concientizar y como también tener que trabajar con diferentes demandas que ya no son solo poder llevar a la empresa a una gestión responsable en lo que es lo económico sino también equilibrar lo que es medioambiental y lo que es social. Y además porque la complejidad que se está dando no solamente por hablar del entorno país sino a nivel mundial requiere del empresario tener soluciones más creativas y más integrales para poder dar respuesta a todas las demandas. En esa conciencia de la gestión y el desafío de gestionar en entornos complejos es que Moverse ha trabajado sobre tres esquemas, sobre tres líneas dentro del programa. El foro se va a desarrollar el 24 de mayo en la Bolsa de Comercio de Rosario y los tres ejes fundamentales del programa es trabajar la transparencia y la ética, la inclusión dentro de lo que es las economías sustentables y equitativas y obviamente el medioambiente que es algo que no solamente a nivel de empresa sino como ciudadanos nos está quejando y nos está llamando a la reflexión cada vez más. La modalidad que ha tenido siempre el foro de Moverse es trabajar en desdoblar el evento que va desde las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde en dos partes. La primera parte que sucede a la mañana se da una cantidad de exposiciones la central la va a dar el señor Ambram Moai que trabaja, bueno, es un exponente de Brasil y trabaja sobre el libro Más allá de las economías verdes y bueno, esta va a ser su conferencia central. Después va a haber otra serie de conferencias de 30 minutos aproximadamente sobre las temáticas de los tres ejes y a la tarde se van a disponer que el año pasado fue de mucho éxito también y de buenos resultados mesas de diálogos de diferentes problemáticas de diferentes temáticas en torno a estos tres ejes. Los invitamos obviamente a que participen todos dirigidos siempre a empresarios a dirigentes de empresas a las ONG, a las comunidades de la sociedad civil y a los particulares en general que quieren trabajar o entender más sobre esta problemática. Pueden encontrar toda la información en www.foromoverse.org También por segundo año consecutivo se va a realizar el foro joven sobre todo para ponerle el lugar, el espacio y el lenguaje que utilizan los jóvenes. Se enfoca a los alumnos de la escuela secundaria, de los últimos años de la escuela secundaria. El año pasado asistieron más de 300 chicos y esperamos que este año podamos repetirlo. El foro del 2012 tuvo 18 disertantes interesantes que venían de distintos lugares, inclusive algunos disertantes internacionales para hablar de temas por demás de variados todos vinculados con la sustentabilidad como el tema de las inversiones relacionadas con sustentabilidad, temas de medios y otros temas que resuenan y que empezaron a resonar tal vez como parte del foro y que permitieron algo que nosotros estamos buscando en este foro de 2013 que es que más que dar respuestas o contar buenas prácticas o contar esas cosas que se han hecho en sustentabilidad, formularse buenas preguntas, formular las preguntas que tienen que ver con qué puede pasar en el futuro, cuáles son los temas a los que le tenemos que prestar atención, cuáles son los temas de sustentabilidad que son realmente relevantes para nuestra realidad, más allá de esos temas de sustentabilidad que son clichés o que son genéricos, prestarle atención a aquellas cosas que realmente están pasando, que tienen impacto en la vida de las empresas y de las personas que se vinculan con las empresas. Si bien Moverse es un espacio originalmente creado por empresarios, lo interesante que tiene hoy Moverse y que esperamos que tenga el foro es que sea un ambiente de discusión con distintos actores, con distintas partes interesadas que puedan ver su visión y que nos permitan formar esta visión compartida y trazar algunas líneas de acción compartidas, por lo que la invitación es abierta, pero particularmente y que tiene que ver con nuestra génesis, nos gustaría mucho seguir sumando a las empresas en este viaje de la sustentabilidad y la responsabilidad social.